Hola Bambinos, aquí Vobo357, aquí en la parte 4 de este fabuloso mod llamado Forestry, así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra. Pues antes de entrar de lleno a esta parte 3 del Bee Breeding, explicarte de que bueno, como puedes ver, ya no tengo mi mundo del Forestry donde estaba haciendo las explicaciones anteriores. Entonces lamentándolo mucho el archivo se dañó y aunque tenía respaldo de ese archivo de esa partida guardada, no hubo manera de recuperarlo, hubo un conflicto con el Minecraft y cada vez que intentaba cargar el mundo sencillamente se me crasheaba. Así que ni modo, esto es lo que hay, vamos a continuar. Por otro lado, había olvidado explicarte en las partes anteriores que también existe un dispositivo que se llama el Habitat Locator que se craftea muy sencillo de esta forma. Y este sencillamente te va a indicar los diferentes biomas donde podemos encontrar cada una de las abejas que vamos a encontrar en estos mods. Este también funciona con Honey Drop, así que ya sabes que tienes que procurar tener bastante Honey Drop para poder utilizar este dispositivo. La interfaz es muy parecida al Portable Analyzer, como puedes ver me está diciendo aquí que no hay ninguna abeja para analizar. Si yo agarro alguna de las abejas que tengo en el Forestry o en el Vinismod, me salen aquí los diferentes lugares donde puedo encontrar a esta abeja. En este caso, la Arith Queen la puedo encontrar en el bioma desierto, en el bioma de las planicias y en el de las colinas. Pues este dispositivo está fabuloso una vez que encontraste las abejas, no te sirve sin tener abejas. La utilidad real de esto es que bueno, te da más chances, más opciones en donde puedes encontrar una abeja en particular. Pero vamos a ver a continuación cómo construir el Alveari, que es el panal máximo que puedes utilizar aquí en el Forestry para hacer bee breeding o para cultivar tus abejas y tener la mayor eficiencia en un solo panal. Como te decía, el Alveari, que es ese que está allá, funciona igual que un Apiari, pero este va a funcionar mucho más eficientemente, mucho más rápido y va a tener varias opciones que podemos utilizar para mejorar la producción de las abejas. Pero antes de poder crear el Alveari, que necesita este bloque principal que se llama el Alveari, vamos a necesitar primero craftear algunos de estos Electron Tubes que ves aquí, que es un ingrediente principal para después poder craftear cada una de las partes del Alveari. Aparte de eso, vas a tener que craftear el Alveari, que es el bloque principal para poder craftear el Alveari, y este a su vez se craftea de esta forma como lo ves aquí. Pero recuérdate que el Shented Paneling se crafteaba en el Carpenter, pero ibas a necesitar el Beast Wax y la Royal Jelly. El Beast Wax se crafteaba poniendo en la centrifugadora alguno de los comps que encontramos en el mundo del Forestry, y te va a dar como resultado la Beast Wax. Aparte de eso, vas a necesitar Royal Jelly, que esto solamente la produce la Abeja Imperial. Y aquí es donde empieza el problema del Forestry, porque la Abeja Imperial solamente la vas a conseguir después de una serie de mutaciones que vas a hacer haciendo Bee Breeding entre diferentes tipos de abejas, como lo puedes ver en el Jay. Para crear la Abeja Imperial vas a tener que cruzar una Abeja Noble y una Majestic, y estas a su vez se craftean cruzando otras abejas que debes de crear, como lo es la Cultivated, la Common y la Common a su vez de abejas más sencillas. Así que hay que armarse de paciencia en el Apiari y empezar a cultivar abejas, empezar a cruzar diferentes tipos de abejas, como te lo indica en el Jay, hasta crear una Abeja Common. Y de la Common vas a poder crear la Cultivated, y de la Cultivated después vas a poder crear la Noble, y también con esta vas a poder crear la Majestic, hasta llegar a la Abeja Imperial. Una vez que tengas creado tu Abeja Imperial Princesa y tu Abeja Imperial Drone, vas a necesitar craftear la Reina para que esta a su vez pueda producir la Royal Jelly. Una de las cosas fabulosas de la Reina Imperial, es que te produce el efecto de regeneración mientras estás cerca de ella. Así que ya sabes, debes de armarte de mucha paciencia para producir varias Imperial Queen, porque estas no siempre te dropean la Royal Jelly como lo puedes ver aquí. Hay solamente un chance del 15% de que una Imperial Queen produzca Royal Jelly. Así que como te digo, esto es un proceso largo y de mucha paciencia. Acuérdate que la creación de estos productos las puedes optimizar utilizando los diferentes frames que podemos conseguir tanto en el Forestry, en el Beans Mod y el Magical Beans, que son los mods que yo tengo instalados. Mientras esperamos que se produzca la Royal Jelly, explicarte que cada uno de estos Electron Tubes que encontramos aquí, sirve para mejorar la eficiencia de las diferentes maquinarias que encontramos en el Forestry y en el Beans Mod. Si tú le das a la tecla Shift encima de cada uno de estos Tubes, te va a decir sus características. El Copper Electron Tube puede aumentar la eficiencia de las Farms Manuales Automáticas y de los Motores de Electricidad. Y así sucesivamente con cada uno de los Tubes. El Team Electron Tube te aumenta la eficiencia en la Manual Farms, en la Automatic Farms. En el Electrical Simulator, como puedes ver, disminuye el territorio de las abejas en un 60%, la producción la disminuye en un 10%, pero incrementa la Genetic Decay en un 50%. Checa cada uno de los Electron Tubes con tu tecla Shift para saber cuáles son las mejoras o desventajas que producen en cada una de las maquinarias que están listadas y permitidas para cada uno de estos Tubes. Si quieres saber cómo craftear cada uno de estos Electron Tubes, te sugiero que tengas instalado el Mod J y con la tecla R vas a poder ver todos los ítems necesarios para craftear cada uno de estos Tubes. Aparte, vas a necesitar el Thermionic Fabricator, que es una maquinaria que trae incorporada el Forestry que te permite craftear cada uno de estos Electron Tubes. Si quieres saber cómo utilizar el Thermionic Fabricator, te invito a ver la parte 1 de la explicación de este Mod. Comentarte también que algunos de estos Electron Tubes solamente los vas a poder utilizar y los vas a poder craftear si tienes instalado algún Mod en específico. En este caso, como lo ves aquí, el Ender Electron Tubes solamente lo vas a poder craftear y solo te va a salir la receta si tienes instalado el Mod Extraútil 2. Porque este Electron Tubes te permite crear granjas para poder craftear perlas de Ender a través de esta flor que se llama la Ender Lily y que viene incorporada en el Mod Extraútil. Hacer un inciso y pedirte una gran disculpa si no oyes la voz así como la tengo, pero es que ando muy muy engripado. Por eso es que no había traído reviews al canal. Uno de los ítems necesarios para poder craftear este bloque llamado Alveari, que había olvidado explicarte cuando creas el Shented Paneling, es el Pollen Cluster. Y este solamente lo produce la abeja llamada Industrius y esta abeja a su vez se craftea mezclando estos dos tipos de abejas y cada una de estas ya sabes con el J mezclando estos tipos de abejas como lo ves aquí. Así que te sugiero altamente que tengas instalado el J para poder ver las posibles combinaciones de abejas que necesitas para poder craftear los ítems principales que vas a necesitar para poder craftear el Shented Paneling y a su vez poder craftear el bloque este llamado Alveari, que es el bloque principal para poder craftear el Alveari. Entonces vamos al grano, una vez que tienes todos los ítems necesarios para poder craftear los Shented Paneling, que vas a necesitar un chorro, vas a necesitar un chorro de Royal Jelly, un chorro de Pollen Cruster y un Big Swax así como madera de cualquier tipo del Minecraft, vas a poder craftear los bloques de Alveari y vas a necesitar 27 de estos bloques. Una vez que tienes tus 27 bloques de Alveari vas a necesitar crear una estructura de 3x3x3, que quiere decir esto, que son 3x3 de largo, de ancho y 3x3 de alto. Una vez finalizada la estructura de 3x3x3, vas a necesitar colocar arriba de ella alguna de las losas de alguna de las maderas que encontramos en el Minecraft, no necesariamente tiene que ser losa de roble. Como puedes observar, el Forestry también te indica que bloques están faltando en que parte. Como puedes ver aquí me dice que la estructura multibloque necesita ser de 3x3x3. Una vez que coloco esto me dice que ahora necesito colocar en su parte superior la losa de madera. Una vez que le coloco las 3x3 losas de madera, como puedes ver se crean estas ventanitas parecidas a la Alveari. Y eso quiere decir que el Alveari ya está construido y está al 100%. Y está listo para empezar a funcionar. Si le doy clic derecho sobre el Alveari me abre su interfaz y como puedes ver es muy parecida a la de la B-House o a la Apiari. Pero este no tiene como el Apiari los slots para colocar los frames. Aquí te está diciendo que no tiene una reina para poder funcionar. Necesitas una reina. Te está diciendo también las características que en este momento el clima del Alveari es su temperatura es normal y su humedad es normal. Y aquí te indica algún tip, alguna información adicional sobre el mod Forestry. El Alveari funciona como cualquiera de sus precedentes ya sea como la Apiari o la B-House. Si coloco una princesa con un drone me va a crear su respectiva reina. Y también me va a craftear al colocarle la reina me va a craftear, me va a producir los diferentes ítems que puede producir una reina en específico. Eso lo puedes ver en el J, en esta parte donde dice B-Produced. Podemos hacerle mejoras o upgrade al Alveari con los diferentes bloques que puedes observar aquí. Pero estos bloques solamente los vas a poder colocar en la segunda o tercera fila del Alveari. En cada uno de sus cuatro lados. No vas a poder colocar estos bloques funcionales en la parte de arriba porque si no vas a destruir el Alveari. Uno de los bloques que podemos craftear para mejorar el Alveari es el Alveari Swarmer. Y este se craftea de esta forma muy sencilla. Como ves necesitamos el Diamantine Electron Tube. O sea necesitamos craftear los Electron Tubes. Como te decía anteriormente cada uno de estos bloques que podemos utilizar para mejorar el Alveari los puedo colocar en cualquiera de sus cuatro lados. Pero a partir de la segunda fila. Lo puedo colocar aquí o lo puedo colocar en esta parte de abajo. Puedo colocar uno solo o puedo colocar varios. La diferencia de colocar a uno a colocar varios es que mientras más bloques de ese tipo coloques. Hay mayor chance de que se repita la función que produce ese bloque. Hay ciertos bloques que van a necesitar energía para poder funcionar. Este no es el caso del Swarmer. El Swarmer lo único que necesita es que le coloques Royal Jelly en cada uno de sus cuatro slots. Mientras más Royal Jelly coloques mayor va a ser la funcionalidad de este bloque. Puedes colocar hasta cuatro stacks de Royal Jelly en el Alveari Swarmer. La función de este bloque es sencillamente crear un nuevo tipo de panal, un nuevo tipo de GIF que se llama el Swarm GIF. Y en el Swarm GIF lo que vas a encontrar es siempre una princesa que va a ser un duplicado exacto de la especie de la reina que tú colocaste en tu Alveari. En este caso voy a poder encontrar en ese GIF una Forest Princess. Como te decía al romper el GIF vas a encontrar dentro de él una princesa de la misma especie que estaba en el Alveari. La diferencia con una princesa normal encontrada en alguno de los GIF que exponían espontáneamente en el Minecraft es que esta princesa va a tener menor duración en su vida. Como puedes ver la princesa que me creó ese nuevo GIF es la Innoble Stock. Y si te recorrerás por mis explicaciones anteriores la Innoble Stock no dura mucho tiempo. Como puedes observar al darle la tecla SHIFT sobre esta abeja me dice que su vida es más corta y tarda mucho más tiempo en trabajar. La ventaja de esto es que siempre vas a garantizar tener una producción de princesas. Como te lo decía puedes poner todos los bloques de ese tipo hasta llenar el Alveari. Y con esto vas a garantizar que la producción de ese bloque sea mayor. Ahora empiezas a entender por qué tengo que producir un chorro de abejas imperiales. Porque voy a necesitar un chorro pero un chorro de Royal Jelly. Sobre todo si utilizas varios de estos Alveari Swarmer. Otro bloque que agrega upgrades al Alveari es el Alveari Stabilizer. Que se crastea de esta forma muy sencilla. Y este Alveari Stabilizer lo único que hace es prevenir que se produzcan mutaciones hacia atrás. O sea que alguna abeja involucione a una especie anterior. Por ejemplo la Diamond Queen que es una abeja del Vinny Smoth. Es una abeja muy trabajadora que dura mucho tiempo y produce mayor cantidad de sus ítems. Pero esta abeja se crea a partir de unir una abeja cultivated y una abeja de tipo lápiz. Esta abeja tiene un chance de involucionar casi siempre a su estado anterior que es una abeja de tipo lápiz. Este bloque sencillamente lo que previene es que aquellas abejas que tienden a involucionar no lo hagan frecuentemente. Este bloque sencillamente no va a permitir que una abeja mute o evolucione hacia adelante o hacia atrás. El Alveari es fabuloso porque lo puedes programar como tú quieras. Por ejemplo si yo tengo una Wintry Queen. Que ya sabes que esta abeja solamente se da en los climas helados. Si la coloco en el Alveari en algún bioma diferente a donde ella pueda funcionar. Te va a decir que el clima está muy caliente. Yo puedo agregar este nuevo bloque que se llama el Alveari Funk. Que se craftea de esta forma muy sencilla. Y lo que va a hacer es que va a disminuir la temperatura interna del Alveari. Va a climatizar el Alveari a temperaturas mucho más bajas. Este bloque va a necesitar energía para poder funcionar. Yo le voy a agregar ahorita un Capacitor Bank del Enderio que produce energía Reston Flux. Y como puedes ver su color cambia a azulito. Y esto lo que va a hacer es que sencillamente el bloque, el ventilador en este caso, empiece a funcionar. Y empiece a bajar la temperatura del Alveari. Como puedes ver la temperatura está a un 22%. Quiere decir que está frío. Y ahora la Wintry Queen. Que es una abeja que funciona en los climas helados. Va a empezar a trabajar. No necesitas llevar el Alveari a un bioma helado. Para que esta abeja funcione. En cambio si yo ahora, por ejemplo, uso una Modes Queen en el Alveari. Esta va a necesitar un clima mucho más seco y mucho más caliente. Ya que esta es una abeja que la encontramos en los biomas desérticos. Como puedes ver aquí me está indicando que el bioma donde está funcionando este Alveari es muy frío. Para eso voy a utilizar yo lo que se llama el Alveari Heater. Que se craftea de esta forma muy sencilla. Y el Heater lo que hace es sencillamente subir la temperatura interna del Alveari. O sea que va a empezar a producir calor. Va a calentar el Alveari. Esto también funciona con energía. Reston Flu o algún otro tipo de energía. Al activar el Heater como puedes ver la temperatura del Alveari empieza a subir. Ya está caliente. Dice aquí Warm. Y está a un 97% su temperatura. También para esta abeja me dice que el Alveari está muy húmedo. Para poder bajar la humedad del Alveari o para poder subir la humedad del Alveari voy a usar el Alveari Higro Regulator. Que se craftea muy sencillo de esta forma. Al colocar el Higro Regulator este funciona con tres ítems básicos. Que puede ser la lava, el Crusher Ice o sea el hielo triturado o agua. Si yo quiero bajar la humedad del Alveari tengo que colocar en el Higro Regulator lava. Para introducir este líquido lo puedo hacer directamente con un cubo, con alguna de las can que encontramos en el Forestry o con alguna tubería de transporte de líquidos. Y como puedes ver automáticamente la humedad empieza a bajar. Y esto está indicando ahora que el Alveari tiene un ambiente árido. Como lo indica aquí que dice Arid 21%. Pues no podía faltar a menos que una vez que tengo ya el bioma configurado en el Alveari ahora me dice que no tiene la flor correspondiente. La Modest Queen necesita de cactus para poder trabajar. Así que tengo que colocar al lado del Alveari cactus para que esta abeja empiece a trabajar. Otro de los bloques que podemos utilizar para configurar nuestro Alveari es el Alveari Sieve. Y este se craftea de esta forma muy sencilla. Y este bloque lo que hace es sencillamente producir polen de alguno de los diferentes tipos de polen que podemos encontrar en el Forestry y en el Vinny's Mall. Ya sabes que las abejas en el Forestry funcionan como si fueran las abejas del mundo real. Que polinizan a las flores y también llevan ese polen para que puedan crecer los árboles. Y cualquier tipo de vegetal que encontramos en nuestro mundo Minecraft como si fuera el mundo real. Este Alveari Sieve lo que hace es producir a través de un Google Sieve. Porque tengo que colocar ese ítem aquí. Un Google Sieve que si te acuerdas se crafteaba de esta forma en el Carpenter. Y después de cierto tiempo de que la reina empieza a trabajar. Hay chance de que me coloque aquí en estos eslots. Los diferentes tipos de polen que podemos encontrar en este mod. El polen que se va a producir depende de la abeja que yo esté utilizando. El polen tiene diferentes usos en el Vinny's Mall. Lo puedo utilizar con estas maquinarias que vemos aquí que voy a explicar después más adelante. Para que sirven y como funcionen. Como puedes ver después de mucho tiempo que la abeja está trabajando. Empieza a producir polen. Acuérdate que para que el Alveari Sieve pueda funcionar le tengo que colocar Moven Sieve. No los puedo apilar en Stacks. Sencillamente acepta uno solo. Los otros bloques que vamos a encontrar en el Forestry. Pertenecen al Vinny's Mod. Al mod este que se llama Vinny's Extra Beast. Tenemos el Mutator. Que se craftea de esta forma muy sencilla. Y el Mutator lo único que hace es aumentar la posibilidad de que tengas mutaciones exitosas cuando estás utilizando el Alveari. Si le doy clic derecho sobre el Mutator te muestra los ítems válidos para poder crear mutaciones. La Arena de Almas te aumenta en un 50% la posibilidad de conseguir mutaciones exitosas. Si colocas una Perla de Ender vas a tener un 100% de chance de conseguir mutaciones. Y si colocas un Ojo de Ender vas a tener un chance del 300% para conseguir las mutaciones. Entonces para que veas un ejemplo. Colocamos el Ojo de Ender. Colocamos una Princesa. Y un Drone. Y vamos a esperar a que empiece la mutación. Acuérdate que no necesariamente tienes que colocar un solo bloque de cada uno de estos upgrades. De estos modificadores que podemos poner en el Alveari. Yo puedo rellenarlo con la cantidad que yo quiera. Mientras más Mutator coloque mayor va a ser el chance de que se produzca una mutación. Como puedes ver después de cierto tiempo había colocado una Reina Common con un Drone Meadows. Y me produjo una Cultivated Drone. En el Alveari también podemos colocar cualquiera de los diferentes frames que podemos craftear. Tanto en el Forestry, el Extra Beanie's Mod y el Magical Beast. Y este lo hacemos a través de este bloque que se llama el Frame Housing. Y este se craftea muy sencillo de esta forma. Pues lo colocas en cualquier parte del Alveari. Y al darle clic derecho sobre él. Como puedes ver te permite colocar un frame. Si quiero colocar más de un frame, tengo que colocar varios Frame Housing en el Alveari. Ya sabes que hay ciertos tipos de abejas que no trabajan cuando está lloviendo o cuando no les da la luz del sol a su panal. Esto lo puedes resolver con el Rain Shield. Que aquí se llama Extra Beans Alveari Rain Shield. Que lo crafteas de esta forma. Que garantiza que puedan trabajar las abejas en el Alveari aunque esté lloviendo. Y el Alveari Lighting. Que se craftea de esta forma muy sencilla. Y que provee de luz al Alveari. Y garantiza de que las abejas aunque sea de noche siempre estén trabajando. Ya sabes la forma de colocarlo es la misma forma de siempre. Y aunque sea de noche o esté lloviendo. La abeja no va a parar de trabajar. Como ocurría en el Alveari. Que cuando está lloviendo la abeja sencillamente deja de trabajar. Como lo puedes ver aquí. Que dice que no hay suficiente luz del día. Y que está lloviendo. Otro de los bloques que encontramos en el Binis Moth. Es el Hatchery. Que se craftea de esta forma muy sencilla. Y este lo que va a hacer es que va a producir larvas de la misma especie de la abeja reina. Que tú habías colocado en el Alveari. Y las larvas las vas a poder utilizar para hacer genética avanzada en el Forestry. Utilizando el Binis Moth. El Electrical Stimulator. Que se craftea de esta forma muy sencilla. Como ves aquí vas a necesitar también estos Refined Circuit Board. Que estos se craftean en el Carpenter de esta forma. Dependiendo del Circuit Board que necesites. Y este bloque lo que va a hacer es que te va a permitir configurar de una manera avanzada. Las funciones del Alveari. Dependiendo del tubo que tú utilices. No puedes utilizar todos los Electron Tools. Solamente vas a poder utilizar los Electron Tools. Cuando le das a la tecla Shift encima de él. Que digan Electrical Stimulator. Como puedes ver este Team Electron Tube. Decrementa el área de acción del Alveari en un 60%. También decrementa, reduce la producción un 10%. Pero incrementa el Genetic Decay en un 50%. Así que tienes que ir checando cada uno de estos Electron Tubes. Y ver cuáles son las ventajas que te producen en el Alveari. La diferencia entre cada uno de estos Circuit Bots es como lo puedes ver ahí en la explicación del J. Que en el Basic Circuit Bot solamente puedes colocar un Electron Tube. En el Enhanced Circuit Bot puedes colocar dos Electron Tubes configurado. En el Refined puedes colocar tres. Y en el Intrincate puedes colocar hasta cuatro Electron Tubes configurados con la acción que tú quieras. En el Electrical Simulator es donde vas a colocar tú los Circuit Bots que programes. Para poder programar los diferentes Circuit Bots vas a necesitar una nueva herramienta que se llama el Soldering Iron. Que este se craftea muy fácil en el Carpenter de esta forma. Y para poder programar los Circuit Bots sencillamente seleccionas el Soldering Iron. Le das clic derecho, abres su interfaz y como puedes ver tiene varias opciones. Aquí arriba te dice que puedes programar Electrical Engines, Electrical Simulator, Automatic Farm, Manual Farm, Machine McRae, etc. Y aquí te va a poner las funciones que agrega dependiendo de la opción de arriba que tú selecciones. Las Manual Farm y la Automatic Farm las vamos a explicar mucho más adelante. Ahora por lo pronto yo voy a escoger el Electrical Simulator porque es el que voy a configurar que es el que coloque aquí en el Alveari. Clic derecho, escojo Electrical Simulator, le coloco en este caso el Circuit Board, el que yo quiera programar. Vamos a agarrar uno sencillo y vamos a programar solo una función. Yo estoy agarrando el Iron Electron Tube que le va a agregar al Electrical Simulator la función de que va a documentar la producción del Alveari en un 50% y va a incrementar el Genetic Decay en un 50%. Ahora le coloco en este lado el Electron Tube y como puedes ver ya queda programado el Circuit Board con las opciones que habíamos escogido al colocar un Electron Tube en específico. Lo saco del Solving Iron y sencillamente lo coloco en esta parte en el Electrical Simulator. El Electrical Simulator va a necesitar de energía RF para poder funcionar por si yo tengo colocado aquí este motor. Si yo por ejemplo quiero programar diferentes opciones de los diferentes Electron Tube que puedo encontrar para aumentar la eficiencia del Electrical Simulator, sencillamente puedo seleccionar el Intrincate Circuit Board que me permite agregar hasta 4 funciones de los Electron Tube. Como lo puedes ver aquí dice que puede almacenar hasta 4 Electron Tube y escojo los Electron Tube que más me convengan. Por ejemplo vamos a seleccionar este, lo colocamos aquí, todavía me permite colocar otros 3 más porque acuérdate que este puede almacenar hasta 4 Electron Tube. Le vamos a decir que también aumente la producción, le vamos a colocar también este que va a aumentar la mutación. Y por último vamos a ver, perdón había que seleccionar aquí el Electrical Simulator por eso no me dejaba poner el Golden Electron Tube. Así que hay que recordarse de escoger aquí cuál es la maquinaria que quieres programar. Y por último vamos a seleccionar otro, vamos a seleccionar este último y lo colocamos aquí. Al colocar este último como puedes ver ya queda programado con todas estas funciones. Y este lo puedo colocar en el Electrical Simulator sustituyendo al anterior. Explicarte un poco la interfaz del Electrical Simulator. Aquí esto te está indicando que si le das a la tecla hacia arriba que esta la puedes programar, al mismo tiempo que te estás posicionando sobre alguna de estas partes del Electrical Simulator, te va a salir la ayuda. Como puedes ver aquí me dice que es para colocar los circuitos. Y aquí es la barra de energía. También es muy parecido a las configuraciones que tiene el Mutator. Si le doy, como dice aquí en la pestaña Gel, a la flecha hacia arriba, puedo colocarme en cada una de sus partes y me va a indicar la ayuda. Esta parte de aquí me va a dar información general sobre el ítem, sobre la maquinaria. Y aquí me dice quién es el dueño. Ya sabes que hay diferentes bloques que utilizan energía para poder funcionar. Como lo es el Alveari Fan, como lo es el Electrical Simulator, etc. Imagínate tener varios de estos bloques que usan energía y tener un chorro de motores alrededor del Alveari. Esto lo puedo optimizar agregándole un Alveari Transmission y este va a distribuir toda la energía que entre a este bloque a los demás bloques que utilizan energía y estén conectados al Alveari. Para que veas el ejemplo, vamos a colocar el motor, vamos a colocar esto como lo tenía antes. Y aquí vamos a introducir esto. Va a empezar a producir energía y te vas a dar cuenta que manda energía también al Simulator. Y si yo le coloco un Alveari Fan, también le va a mandar la energía a ese Alveari Fan. Por supuesto, tengo que encender el motor. Y como puedes ver, le manda energía a todos los demás bloques que utilizan energía en el Alveari. Y bueno, bambinos, aquí concluye la explicación de la parte 4 de este fabuloso mod llamado Forestry. Ya sabes, si te encantó este video, dame un buen pulgar hacia arriba para yo poder seguir trayendo diferentes reviews de diferentes mods. Y no olvides suscribirte a mi canal para que estés pendiente de las otras partes de este mod fabuloso y de otras reviews que puedo traer a mi canal. Aquí ha sido Vamo357 y me despido. Adiós. Vamo357 y me despido.